Las Olimpiadas ya son una marca registrada de la Facultad de Ciencias Exactas. Recibir a estudiantes de la Escuela Media, de la manera que lo hacemos, de la manera comprometida, tanto de los docentes de nuestra Facultad como de los docentes de la Escuela Media, que traen a todos esos estudiantes de distintas localidades, provincias de todo el país, y todos apasionados por la biología. Es un momento, la verdad, que es muy importante la vinculación que se genera, una verdadera vinculación entre la universidad y el nivel medio. Como decía usted, ya es una actividad histórica para la Facultad, con todas las instancias de preparación también que se viven. Sí, sí, es histórica, es algo que ya queda marcado en la Facultad y en la Universidad Nacional de Río Cuarto. En este momento estamos con el nivel 2, hace unos pocos días estuvimos con el nivel 1, una amplia participación y bueno, resaltar como siempre el compromiso de todas las partes. ¿Hay actividades también previstas para los docentes que acompañan a los chicos que van a participar? Sí, sí, los docentes siempre están participando, tanto de las actividades relacionadas concretamente con la biología, como de otras actividades que se hacen en el marco de la universidad para conocer, para vincularse, para generar espacios de debate entre ellos.